La polémica y la discutida reforma a la salud continúa generando reacciones, a pesar de que todavía no se conoce el texto que se va a presentar ante el Legislativo. Desde la cartera confirman que todavía este articulado no está terminado. Jimena, la saludamos. ¿Qué otros detalles se siguen conociendo del texto? Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, hace pocos minutos terminó la reunión que está adelantando el presidente de la República, Gustavo Petro, junto con la ministra de Salud, Carolina Corcho, donde socializaron esa reforma a la salud que van a presentar ante el Congreso de la República. Pues Mauricio Liscano, director del DAPE, confirmó que esta reforma va a ser presentada en sesiones extraordinarias en el Congreso de la República. Y cabe resaltar que pese a que aún el texto todavía no se conoce, la ministra Carolina Corcho ya ha dejado ver algunos aspectos fundamentales de los que va a tratar esta reforma. Estamos hablando del programa de atención primaria en salud. Y adicionalmente, en la más reciente reunión que se estuvo con los gobernadores del país, reafirmo esa posición que tiene para que las UPC justamente se puedan unificar. Esto quiere decir que el régimen subsidiado y contributivo desaparecerían. Esto justamente para poder soportar esos recursos en el sistema de salud. La reforma a la salud está bajo la lupa. Aún no se conoce su texto y desde el gobierno nacional confirman que no está terminada para presentarla al Congreso de la República. Los puntos que más preocupan es el destino de la CPS y la forma en la que se va a combatir la escasez en la prestación del servicio en las zonas más apartadas del país. Según fuentes oficiales como la Superintendencia Nacional de Salud, durante el año 2022 se presentaron ante esa entidad más de un millón de quejas de usuarios insatisfechos. También la Defensoría del Pueblo en el 2022 en su informe de tutelas refirió que cada 34 segundos se presenta una acción de tutela en Colombia. Los técnicos de la OMS que están en el país para evaluar las propuestas de la reforma hasta el 9 de febrero vienen adelantando las reuniones con la ministra y con presidencia para velar por qué el texto que se va a socializar con los ciudadanos contribuye a mejorar su calidad de vida. El llamado del Ministerio de Salud es a conservar la serenidad y no generar especulaciones frente a un texto que sigue en construcción. Cabe resaltar que el Ministerio de Salud está siendo asesorado en este momento por una misión internacional enviada por la Organización Mundial de la Salud justamente para revisar esos aspectos fundamentales de la reforma y así poder presentar ante el legislativo un texto sólido que pueda responder a las necesidades del sistema de salud que tienen todos los colombianos. Johanna Intervidentes, nosotros por supuesto seguiremos atentos a esta importante noticia. Por ahora es la información que registro. Continúe con más en estudio desde el Ministerio de Salud, Jimena Villarreal, Cable Noticias.